2, 1, ¡pum! 3, 2, 1, ¡pum! 3, 2, 1, ¡pum! Me tocó un equipo manco y un parijan con gente que recién está empezando Voy a los que se quedan siempre campeando Soy un heroico, mejor que Donato Arrebatado, nos tiramos en la avioneta Cae muy rápido y coge esta copeta Ya tengo balas, mi mochila está repleta Corre que la zona está cerca Cuidado, ay, dieron el cual Y en nuestro equipo hay otro FK Por su culpa nos van a matar No se preocupen que los voy a vengar Porque quiero ver a toda mi escuadra Ganando es muy a poco nos falta Y de algo es una roja que vean en la casa Punta la cabeza que te matan Porque quiero ver a toda mi escuadra Ganando es muy a poco nos falta Y de algo es una roja que vean en la casa Punta la cabeza que te matan Corre! 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 Esto es La Cube de Fufa, yeah Yo soy Bucano, Bucano Rex Bucs Y soy peruano, mi hermano Vámonos de fiesta Factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta Factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Cuidado aire a un squad Y en este equipo hay un FK Por su culpa nos van a matar No se preocupe que los voy a vengar Porque quiero ver a toda mi escuadra Ganar muy a poco nos falta Y la vez a la roja quédate en la casa Ponte a la cabeza que te matan Porque quiero ver a toda mi escuadra Ganar muy a poco nos falta Y la vez a la roja quédate en la casa Ponte a la cabeza que te matan ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vión! ¡Movimiento! ¡Ajá! Y esto fue La cumbre del FIFA Ayer Busca su mejor skin Y ponte a bailar ¡Búscanos records! ¡Bá! Vío! ¡Bá! 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 Gracias.